Disney acaba de lanzar el primer tráiler del remake de Dumbo, que muestra la llegada del pequeño elefante al circo, donde se convertirá en una gran estrella. El clip, dirigido por Tim Burton, presenta conmovedoras imágenes del encuentro de Holt encarnado por Colin Farrell y sus hijos con el elefante recién nacido. Tras regresar de la guerra, el personaje de Farrell le presenta a sus hijos a Dumbo, un pequeño elefante de grandes orejas con el que harán una gran amistad y al que llevarán al circo para que todo el mundo descubra su gran habilidad. El pequeño es capaz de volar, una peculiar característica que dejará a todo el público sorprendido y el motivo por el que acabará convirtiéndose en la gran estrella del circo. Junto con el tráiler, Disney ha lanzado el cartel oficial de la cinta al tiempo que ha anunciado que está previsto que llegue a los cines el 29 de marzo del próximo año. Después, Disney continuará con el estreno de las nuevas adaptaciones de películas como Aladdín con Will Smith, El rey león, Merlin el encantador y La dama y el vagabundo, dirigida por Charlie Bean, que se estrenará directamente en la plataforma de streaming de la compañía.